En el mes de mamá, el mes más hermoso, feliz aniversario y cumpleaños, Nelly Maguña, este domingo 21 de mayo, 2023, desde las 11 de la mañana, local, Imperio del Sol, Avenida de las Flores de Primavera, 618, San Juan de Lurigancho, entre el paralelo 3 y 4, de la Avenida de las Flores de Primavera, San Juan de Lurigancho, Artistas en escena, Florcita de Salcantay, Violeta Vegas, María Mina, Yuri Gabriel, Yolandita Villano, Domi Guillén, Gavino de los Andes, Carmen Valencia, Juanita Contreras, Gilta Rojas, Peña Albert Castillo, Noel Parian, Vicente Condori, Pequi Barrante, Chabelita del Sur, Felia Delgado, Rosita de Ovas, Demi Obregón, Los mensajeros de Pomabamba, Aire San Cachino, de Natividad, Zare, Injertos del Perú, de Juan Sotelo, Marricón Musical, Los Ángeles, Divinos de Ángel Mesa, Este domingo 21 de mayo, 2023, desde las 11 de la mañana, local, Imperio del Sol, Avenida de las Flores de Primavera, 618, San Juan de Lurigancho, entre el paralelo 3 y 4, de la Avenida de las Flores de Primavera, San Juan de Lurigancho, Con el auspicio de Radio Huascarán, 99.3 FM, Confecciones de la Cruz, de Roberto de la Cruz, Chifaliz, Creaciones Rocker, Programa por las Rutas de Anta, de Valentín Mejía, Y para saborear, habrá los ricos chicharrones, bruchada, la rica cuyada, y la polladita, crocante y doradita, invitamos a todos los amigos de los diferentes lugares, a las amistades, amigos, a prohibido faltar, regalos, sorpresas y mucho más, feliz cumpleaños, Nelly Maquina, los esperamos, a todos los amigos padrinos. ¡Gracias!